Las Fuerzas P y Q Fíjense que las Fuerzas P y Q que nos muestran aquí en el dibujo nos muestran en la figura ahí está, es una vertical y una diagonal fíjense que esa diagonal forma 40 grados con respecto a la vertical ese es Q entonces ¿qué pasa con esas Fuerzas P y Q? se aplican al componente de una pieza de ensamble de avión como se muestra en la figura entonces es un ensamble que tiene dos varillas y tiene como un soporte en la esquina si se sabe que P entonces me dan el valor de la Fuerza P la Fuerza P es la vertical el valor de la Fuerza P vertical son 500 libras y el valor de Q también me la dan esa diagonal entonces es Q entonces me dan el valor de Q que son 650 libras dice y que la pieza de ensamble se encuentra en equilibrio bueno, eso es fundamental ¿no? todo eso está en equilibrio o sea que empezamos acá tenga en cuenta si me dicen equilibrio es que la suma de todas esas fuerzas es cero siempre ahí que me digan equilibrio la suma de en este caso las cuatro fuerzas que actúan ahí sobre este punto tiene que darme cero esa suma determine las magnitudes de las fuerzas ejercidas sobre las varillas A y B mire las varillas A y B y mire la dirección en que están actuando las fuerzas en las varillas A y B y me dicen ¿cuánto vale la fuerza en la varilla A y cuánto vale la fuerza en la varilla B? bueno, lo primero será colocar un sistema de referencia aquí de coordenadas cartesianas para trabajar pero ojo como lo voy a colocar recuerden que uno siempre debe coger la mayor cantidad de fuerzas en este caso como la fuerza B es horizontal miren y la fuerza B es vertical si yo coloco así mi sistema coordenado fíjese que estaría cogiendo dos fuerzas si colocara por ejemplo mi eje X acá ¿estaría cogiendo dos fuerzas? aparentemente sí pero no porque fíjese ah bueno sí, sí, mentiras 50 grados aquí también habrá 50 grados ¿no? listo entonces podría colocar mi eje X así también y tomaría dos fuerzas bueno, pero como uno siempre da el ángulo de la resultante medido desde donde desde la horizontal además esquemáticamente uno siempre en la cabecita asigna al eje X positivo ¿cierto? en la horizontal entonces le queda uno más fácil trabajar así con el sistema verde que deje ¿cierto? le cuesta menos trabajo entonces vamos a hacerlo así pero no lo voy a hacer aquí directo sobre el dibujo sino aquí lo voy a hacer aparte para hacerlo más fácil bueno, ahí está mi eje coordenado como todas las fuerzas concurren aquí a este punto ¿cierto? entonces las voy a dibujar o bien entrando del punto o bien saliendo del punto por ejemplo la fuerza A si ven que está saliendo del punto hacia arriba y que forma ángulo de 50 grados como no conozco la magnitud de A pues sencillamente voy a dibujar aquí una fuerza tan larga como yo quiera saliendo mire saliendo y formando un ángulo de 50 grados y aquí le colocamos al vector A listo la fuerza A o la fuerza en la varilla A o bien puedo colocar F A ¿no? listo ahí está F A la siguiente fuerza la fuerza B fíjense que queda entrando a la varilla entrando sí entrando a la varilla ¿cierto? yo puedo trasladar una fuerza a lo largo de su línea de acción en este caso la línea de acción de esta fuerza es el eje X y la puedo dibujar desde acá o sea como si la corriera esta hacia allá miren hacia allá puedo dibujar F B se llama el principio de transmisibilidad ya yo puedo mover esa fuerza a lo largo de la línea de acción hasta el punto donde yo quiera en ese caso hasta el origen del sistema coordinado entonces aquí voy a colocarla ¿cierto? mi fuerza B listo ahí está mi fuerza B ahora siguen mi fuerza P y mi fuerza Q esas sí las dejo tal como están saliendo ahí del punto mi fuerza P hacia abajo cuyo valor es conocido ¿cierto? entonces aquí le colocamos P y mi fuerza Q esta mi fuerza Q que fíjense que el ángulo que me dan aquí es 40 grados ¿cierto? pero recuerde que uno no trabaja para mayor facilidad no trabajan los ángulos pegados al eje Y sino pegados al eje X quiere decir que si ahí hay 40 aquí hay 50 grados ¿listo? y las dos F A y Q fíjense que dan sobre la misma línea ¿no? bueno y ahí retomé las escalas Q un poquito más larga que P ¿no? porque si una es 500 la otra es 650 pues queda más larga listo ahí trate de dibujarlas a escala ese es el primer paso montar todas las fuerzas sobre un sistema coordenado ¿cierto? y dejarlas concurrentes a un punto en este caso el punto de concurrencia es aquí el origen ahora voy a descomponer las fuerzas que no están dentro de los ejes obviamente con la condición que dijimos ¿no? pegamos los ángulos siempre al eje X mire de las fuerzas que no están dentro de los ejes o sea la fuerza A no está dentro de los ejes entonces el ángulo pegué en este caso al eje X negativo y de la fuerza Q que tampoco está dentro del eje el ángulo lo pegué al eje X positivo ¿listo? ahora descompongo las dos fuerzas que no están dentro de los ejes entonces saco las componentes de FA bueno ahí están las componentes de FA recuerde paralela al eje X ¿cierto? que es la línea KFE me da FA Y ahí donde corta y paralela al eje Y me da FAX como la fuerza es FA sus componentes son FA Y FAX recuerde que mire hacia donde apunta FA FA FAY es como si usted rotara esa flecha FA alrededor del origen ¿no? si usted la rota alrededor del origen le da FA Y y si la rota alrededor del origen en sentido anteriorario pues le da FAX ¿listo? esas son las dos componentes selecciono un triángulo de fuerzas que recuerde que uno selecciona el pegado al eje X ahí selecciono ese triángulo de fuerzas pegado a mi eje X ¿cierto? bueno ahora voy con la fuerza Q que no está dentro de los ejes entonces saco también esos dos componentes bueno ahí están los dos componentes QX QY ¿no? recuerde si hago rotar Q en sentido antihorario pues me da ahí el QX y si hago rotar esa Q en sentido horario pues me da la QY ¿cierto? bueno seleccionamos el triángulo pegado de los dos triángulos el pegado al eje X ahí está pegué el triángulo al eje X ahora sí entonces hago el valor de las componentes entonces aquí arriba lo voy a hacer primero FAX como yo pegué el ángulo al eje X ¿cierto? mire ese F de AX recuerde ahí la puedo trabajar con coseno entonces F de AX es la hipotenusa recuerde que la hipotenusa es FA no la conocemos entonces la dejamos indicado por el coseno de 50 grados ¿listo? y obviamente F de AX será lo mismo el valor de la hipotenusa pero ahora por el seno de 50 grados como no conocemos FA dejo ahí indicado ¿listo? ahora me voy con las componentes de Q QX estoy trabajando con las fuerzas que no están dentro de los ejes que son FA y Q QX como nuevamente pegué el ángulo al eje X ¿cierto? de la fuerza Q mire fuerza Q ángulo 50 grados pegado al eje X entonces QX va con seno ¿no? será el valor de Q 650 libras por coseno de 50 grados que esto si me da un resultado y QY las mismas 650 libras pero ahora por el seno de 50 grados entonces recuerde la X con coseno la Y con seno pero porque pegué el ángulo desde el eje X si no lo hubiera pegado desde el eje X no ¿listo? ¿cuánto nos da estos dos valores? bueno uno me da 417,811 el otro 497,928 libras listo ya tengo los valores de las componentes ahora voy a decir si todo está en equilibrio la suma de fuerzas debe ser cero pero como yo repartí las fuerzas en X y en Y entonces aquí lo que voy a decir es cuando sume las fuerzas que dejé en X eso tiene que ser igual a cero cuando sume como vectores no esas fuerzas como vectores cuando sume las fuerzas como vectores que coloqué sobre Y esa suma me tiene que dar cero si todo está en equilibrio ¿listo? y entonces eso es lo que voy a hacer entonces voy a hacer sumatoria de fuerzas en el eje X entonces miremos las fuerzas en el eje X ahí es cuando asigno signos dependiendo del sentido de las flechas ¿cierto? ¿cuáles son positivas? pues los que van hacia X positivo o sea la derecha en este caso ¿cuáles? FB y QX ¿cierto? mire ahí están las dos flechitas FB y QX entonces vamos a colocar FB más QX ¿quién sería negativa? menos F de AX menos F de AX hay esas tres fuerzas sobre el eje X mirelas y ahora después de sumarlas mire sumar las tres fuerzas como vectores ¿cierto? el resultado lo igualo a cero ahora lo siguiente que voy a hacer es reemplazar los valores de cada una de estas entonces como FB no la conozco no conozco la magnitud pues dejo indicado más QX pero QX ¿cuánto vale? ¿cierto? 417.811 libras listo ahí coloco mis 417.811 menos F de AX pero fíjese que F de AX ah no hallamos la así es está aquí arriba ¿no? F de AX mírela vale F de A coseno de 50 entonces aquí coloco F de A coseno de 50 grados y finalmente igualamos a cero y a esta la voy a llamar mi ecuación número 1 ahora hago exactamente lo mismo pero con las de Y entonces ¿qué tenemos en Y? hacia arriba ¿quién va? F de AX ¿cierto? entonces acá F de AX claro que yo podría entrar reemplazando directo pero vamos a hacerlo por pasos F de AX ¿quién va hacia abajo? miren el eje Y ¿quién va bajando? Q Y y P ¿cierto? entonces menos Q Y negativa porque va bajando menos P negativa porque va bajando no hay más igual a cero lo siguiente es reemplazar F de A Y entonces aquí tenemos que F de A Y ¿cierto? ¿vale qué? F A por seno de 50 grados entonces aquí coloco el equivalente F A seno de 50 grados listo menos Q Y pero Q Y ¿cuánto nos dio? 4.97.928 4.97.928 libras menos P pero la P me la dieron ¿cierto? ¿cuánto vale P? 500 libras listo e igual a cero y acá mire después de reemplazar ya tengo mi ecuación número 2 ahora tengo un sistema de dos ecuaciones la 1 y la 2 con dos incógnitas las incógnitas son la fuerza en B mírela la fuerza en B la fuerza en A aquí en la segunda ecuación solamente tengo una incógnita fuerza en A ¿cómo soluciono mi sistema? pues en este caso es sencillo ¿cierto? de la ecuación 2 despejamos ¿qué? la fuerza en A cuando ya tengo el resultado la reemplazo en la ecuación 1 entonces fuerza en A ojo que ustedes aquí le van a despejar fíjese yo saco el resultado de estas dos menos 497 menos 500 obviamente eso me da menos 997 al pasarlo al otro lado me queda 997 positivo entonces FA seno de 50 grados es igual a 997 punto 928 libras ¿cierto? ya positivo porque está en el otro lado y el seno de 50 que está multiplicando acá pues sencillamente lo bajo a dividir entonces esto dividido al seno de 50 grados y ahí ya me queda despejada FA ¿si o no? entonces FA es igual a eso y obviamente ahí hago la división y obtengo que FA es igual a 1302.702 libras eso me da FA listo ahora vamos con como ya tenemos FA entonces recuerden que nosotros dijimos una vez que tengamos FA nos vamos a la ecuación 1 la reemplazamos ahí el valor lo reemplazamos ahí y calculamos FB entonces me queda que FB es igual a las perdona es igual no que FB menos FB más más 417.811 libras menos FA pero FA me dio 1302.702 libras ¿cierto? estoy reemplazando acá en la ecuación 2 menos FA pero FA está por coseno de 50 entonces aquí por coseno de 50 grados igual a 0 ahora fíjese hago primero este producto una vez que tenga ese resultado entonces hago 417 menos ese resultado ¿cierto? y entonces ¿qué me queda? que FB entonces me da menos 419.549 e igual a 0 ¿cierto? pero como yo necesito despejar FB entonces cuando paso esto al otro lado me da ya FB positiva y me da que es 419.549 obviamente son libras esta fuerza ¿no? son las unidades de la fuerza y ese es el valor de la fuerza B y este es el valor de la fuerza A mire y esas son las fuerzas que actúan acá sobre las varillas ¿no? y los sentidos pues los sentidos que estableció el problema ¿cierto? ¿no? ¿no?